Vamos a celebrar la victoria que Cristo Jesús nos ha dado, todos juntos cantemos con alegría y con regocijo, porque Cristo Jesús vive y reina para siempre, aleluya. Vamos a celebrar la victoria que Cristo Jesús nos ha dado, todos juntos cantemos con alegría Gloria al Señor, aleluya, gracias Jesús por la victoria que nos has dado, te lavamos, te exaltamos y glorificamos tu nombre eternamente y para siempre, aleluya. Cristo vive, ¿por qué no te unes con nosotros y cantas este canto de celebración y de victoria? ¡Vamos! Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que Cristo no está muerto, que Cristo no está muerto, que vive en mi corazón. ¡Que Cristo no está muerto, que vive en mi corazón! ¡Una vez más! ¡Que Cristo no está muerto, que vive en mi corazón! ¡Aleluya! ¡Bendito seas, oh Rey! ¡Aleluya! 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 ¡Santo, santo, santo, eres tu Señor! ¡Santo, santo, santo, eres tu Señor! ¡Santo, santo, santo, eres tu Señor! ¡Te invito a que alabemos al Señor! ¡Hijo, le demos honra y gloria por su amor! ¡Invito a que adonemos su gran majestad! ¡Porque es digno y para siempre reinará! ¡Santo, santo, santo, eres tu Señor! ¡Santo, santo, santo, Dios de adoración! ¡Santo, santo, santo, eres tu Señor! ¡Santo, santo, santo, Dios de adoración! ¡Hijo, le demos honra y gloria por su amor! ¡Invito a que adoramos su gran majestad! ¡Porque es digno y para siempre reinará! ¡Santo, santo, santo, eres tu Señor! ¡Santo, santo, santo, Dios de adoración! ¡Santo, santo, santo, eres tu Señor! ¡Santo, santo, santo, Dios de adoración! ¡Santo, santo, santo, eres tú, Señor! ¡Santo, santo, santo, eres tú, Señor! ¡Santo, santo, santo, eres tú, Señor! ¡Santo, santo, 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 eres tú, Señor! ¡Santo, santo, 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 eres tú, Señor! ¡Santo, santo, 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 eres tú, Señor! ¡Bendigan a Jehová todos los términos de la tierra! ¡Todo lo que respira, alabe al Señor! ¡Santo, santo, santo, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Azón de bocinas! ¡Con cuerdas y flautas! ¡Todo lo que respira! A todos los llamados de mi nombre Para gloria mía los he creado Los formé y los hice, dice el Señor Y este pueblo he creado para mí Y mis alabanzas publicará ¡Cantemos! 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 Si Cristo va conmigo, ¿quién me vencerá? Si Cristo está a mi lado, ¿qué me faltará? Si Cristo me sostiene, ¿quién me tumbará? Si Cristo es mi oscuro, ¿quién me matará? Él es mi compuensa, es mi protector Él es mi esperanza y mi ayudador Él es mi alegría, es mi salvador Él día tras día, es mi buen pastor Él es mi confianza, es mi protector Él es mi esperanza y mi ayudador Él es mi alegría, es mi salvador Él es mi alegría, es mi pastor Él es mi esperanza y mi sar muitos Él es mi esposo Él es mi leveror Él es mi patience Él es mi served Él es mi remember Él es miaide Él es miulation Él es mi limiting La palabra del Señor nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya, Él me fortalece, aleluya, Él me fortalece. Aleluya, Él me fortalece, aleluya, Él me fortalece. Todas las mujeres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora los hombres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Todos juntos! Aleluya, Él me fortalece, aleluya, Él me fortalece. Aleluya, Él me fortalece, aleluya, Él me fortalece. ¡Te alamamos, Señor! ¡Aleluya, Él me fortalece, aleluya, Él me fortalece! ¡Bénito seas, aleluya, Él me fortalece, aleluya, Él me fortalece. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorar, tu nombre santo. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorar, tu nombre santo. Venimos a adorarte, buen Jesús. Porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús. Amorarte, buen Jesús. Cristo, tú eres hermoso. Tu amor es maravilloso. Mi ser te adorará por siempre. Cristo, mi vida entrego a ti. Cristo, eres admirable. Tu amor es incomparable. Sé que adorará por siempre. Cristo, mi vida entrego a ti. Mi ser te adorará por siempre. Cristo, mi vida entrego a ti. Mi vida entrego a ti. Cristo, mi vida entrego a ti. Como pobre, yo te amo. Toda mi ser En tus pies Toda suerte 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 Amén. 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 Lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Examina hoy mi corazón y libérame de mis pecados, santifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad, pues yo reconozco que me he revelado, muchas veces y he pecado contra ti. Es por eso que yo ahora me arrepiento y yo vengo suplicando tu perdón. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Dios es Espíritu, y el creador, el Espíritu y la verdad, el Evangelio, el Evangelio. Necesito a la parte más, pues tú nunca me has dejado. Necesito adorarte más, pues aquí está toda mi fe. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.